Reuniones, Las Eduardas, Rambla, Costanera, Botavara. Una nueva mañana en Solari Radio, Deportes con Nico Pérez. Bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestro querido amigo Nico Pérez con toda la información del deporte, lo más importante del día de hoy. Querido amigo, ¿cómo estás tú? Un placer recibirte. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien por acá. Acá veo ahí que quiere salir el sol, que no sale. No sé cómo está Montevideo a esta hora. Está con solcito, pero... Ahí. Raro. Sí, mostrándose nomás, como diciendo estoy acá, pero... Hay humedad, hay mucha humedad, eso sí. Es cierto. Lo que mata es la humedad, decía mi abuela, ¿no? Sí, está calor. Está calor acá. Humedad con temperatura alta, qué combo, ¿no? Realmente. Divino, divino como. Sí, sí, sí. Ahí es peor todavía. No es el caso tanto, pero bueno, está agradable dentro de todo. No, bueno. Que quiera lavar ropa, otro día. Otro día, otro día, otro día, sí. No, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Exactamente. Como no era el momento ayer de Raz. Ah, no sea malo, no sea malo. Hugo, no me derre ese gol ahí abajo del arco, quedó solo y hizo cualquier cosa. Sí, y el penal también lo falló. Perdió 1 a 0 para contarle a la gente con un gol de penal y no penal, porque le sancionan un penal que fue una mano, claro, una jugada circunstancial, pero es cierto que fue mano en el área y lo cobró a instancia del VAR el árbitro. Pateó Chris Martínez, tapó el arquero, Odriozola, pero después en el rebote del mismo Chris Martínez, que fue el que hizo los dos goles de Guachipato en Chile, puso el 1 a 0. Allá había ganado 3 a 2 Racing. Entonces fueron a penales. Y como decías vos, Hugo Silveira tuvo situaciones, tuvo un par de situaciones claras durante el partido. Y después, lo de los penales. Lo resumió bastante bien el Pinel, porque dijo, no se dieron cuenta, no quería entrar la pelota hoy. Pateamos tres penales, no hicimos ninguno. No quería entrar. El remate de vos, Silveira, avión del palo. Después, el de Dilan Nandín lo atajó Fabián Cerda. Y después, Lucas Rodríguez falló también, que le robaron arco. Creo que rompió una ventana del Clínicas. Sí. Así que, y ellos convirtieron los tres. Y bueno, está, mala suerte. Hizo una buena campaña igual, ahora Guachipato irá con Racing de Argentina. Sí, 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 totalmente. Bueno, qué tema, ¿no? Me digo, a veces pasa. Una pena, una pena. A veces pasa, ¿no? Y sí, una pena, una pena. Realmente, porque venía bien la escuelita de Sallado con toda la fuerza y tenía todo el viento a favor. Pero, viste que esto es fútbol. Sí, hubiese sido histórico también, es una realidad. Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, como dijo el técnico, después con el tiempo también van a valorar más eso y se van a dar cuenta que, posiblemente, ya haya sido histórico lo que hicieron hasta ahora. Sí, sí, sí. Que también es real. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, esto es fútbol. Es así, cosas que pasan. Cosas que pasan. Ya se dieron otros partidos también. Sí. Rosario Central, ¿no? Sí. Pua, Rosario Central. Dice que estuvo caliente. Hubo con Inter, en Brasil, en Rosario había ganado 1 a 0 Rosario. En Brasil empataron 1 a 1. Facundo Amayo juega en Rosario, Sergio Rochette en Inter. Y está, se metió en los octavos Rosario Central. Fue un partido raro porque por momentos la perdió el Rancho Inter. Pero bueno, el arquero de Rosario, el gordo, como le dicen, pues le dicen el gordo, se tapó todo. Sí. Anduvo muy bien, dice. Anduvo muy bien, hubo entrever, hubo piña, hubo todo. Sí, sí, dice que estuvo complicado, mi amigo. Muy picado. Estuvo bravo, estuvo bastante picado. Y después hoy un partido que los uruguayos creo que nos motiva un poco porque juega Cavani y Merentiel en Boca. Contra Independiente del Valle. Van a estar los dos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la ofensiva. Un partido que empataron 0 a 0 en Ecuador. El que gane se mete en los octavos. O sea, sea en los 90 o en los penales, porque no hay alargue en estos partidos. Sí, claro. Hace dos días habló de Pipa Benedetto. Muchos hinchas de Nacional decían, che, Benedetto, un 9 interesante para Nacional. Claro que es un 9 interesante. Y dijo que no va a jugar en otro equipo de Sudamérica que no sea Boca. Y lo reafirmó. Se fue a la MLS. Así que, afuera Pipa Benedetto de las aspiraciones. ¿Se fue a la MLS o no? Todavía no. Todavía no ha arreglado nada, pero es una gran chance. ¿MLS o fútbol mexicano? Qué lindo mercado la MLS, ¿no? La verdad que... Escuchame, pregúntale a Messi y a Suárez. Claro, y Jordi Alba, y Busquets, y toda esa banda. Sí, están de vacaciones. Sí, 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 totalmente. Porque además no está esa presión del sudamericano, ¿no? Porque uno se imagina de repente, vas a cualquier grande de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y la presión es tremenda. Allá no, allá no pasa nada. Siga, siga. No es barra brava, ¿no? No, es así. Sí, bueno. No, es bravísimo, o sea, es bravísimo. Es una papa, si lo pensamos. Claro, claro. O sea, es para quizás cuando... No es para competir y crecer, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? No es una liga donde te vayan a citar a la selección por jugar en la MLS. Salvo que la rompas toda, ¿no? Que seas Messi, Suárez, capaz, pero los jugadores que están en desarrollo, quizás para ellos no es un mercado tan atractivo. De repente por los billetes sí, ¿no? Por el negocio sí. Por la Villuja sí. Sí, sí, sí. Y más con lo que está pasando en el fútbol argentino, ¿no? Que está bastante complicada la situación económica. Y es un fútbol que está en crisis, evidentemente, ¿no? Le pega de frente todo lo que se vive a nivel social. Sí, sí. Muchos jugadores buscan eso como para... El ser ataje. ...de los casos de la carrera, sumar los últimos pesitos y disfrutar. Sí, sí. Competir, pero a la vez disfrutando. Pensando más en el disfrute que en la alta competencia. Preguntale a Messi y a Suárez, ¿no? A ver si no disfrutaron el otro día. Sí, sí. Sí, sí. Lo que habrá sido. Me mandan por acá algunos detalles de actividades locales. La gente siempre está atenta. Puente, porque me están siguiendo en Humboldt también femenino. ¿Ustedes tire esa info? Sí, me dicen por acá. Buen día. Este domingo se realiza una fecha del campeonato regional de pesca en Playa del Corumbá. Varios palomenses defendiendo al Club Costa Sur este domingo, me informan. Así que si te gusta la pesca, domingo entonces hay actividad, me dicen por acá, de pesca. Y tengo entendido también que va a haber una actividad de motocross en duro en los primeros días de campeonato nacional, ¿eh? De motocross en duro en los primeros días de... ¿Estamos de drogas ustedes, no? No, no, en duro, que el campeonato nacional en duro. Ah, pensé que tenían que competir con duros. No, no, en duro, en duro. En motocross, 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 motocross. Hablemos cosas serias, hijo. ¿Cómo fue a correr ahí? Fue duro. Sí, bueno, no, no. Ay, ay, ay. Se han perdido todo. Conozco gente de amiga que... Ah, no, no, mejor no, mejor no. Cambiemos de tema. Se dan los dos factores en alguno. Tómese un mate tranquilo y... Se dan deporte y mate. Bueno, tómese un mate tranquilo y siga, siga, dijo el juez. Empiezan los juegos. Aunque no hay ceremonia, empiezan los juegos hoy para los uruguayos. Bueno. Interesante. ¿Quién compite? Estamos todos expectantes porque empieza el rugby. 12 del mediodía. Uruguay, Fiji. Ya que hablaba de pesca. No sé por qué es Fiji, pero como es una isla ahí, capaz que se me ocurrió. Digo, la diferencia es que Fiji ya ganó dos veces los Juegos Olímpicos en Rugby 7. Es potencia, si bien es una isla más chica que Uruguay, tiene 900.000 habitantes, pero el deporte uno es el rugby. Claro. Claro, como el fútbol acá, ¿no? Claro, es como el fútbol para nosotros. Para ellos el principal deporte es el rugby. Totalmente. Los partidos de Rugby 7 duran 14 minutos, 7 minutos por tiempo y un intervalo de 2 minutos. Son cortitos. Va a ser a las 12 del mediodía. Lo pueden ver por Canal 5. Hoy juegan dos partidos porque el rugby 7, como también son partidos cortos, se juegan hasta 2 o 3 partidos por día. Pero en el caso de Uruguay, hoy juega con Fiji a las 12 y a las 3 de la tarde con Francia. Francia también es candidata al título con el mejor jugador de rugby del mundo, Antoine Dupont, que dejó la selección 15 para jugar los Juegos Olímpicos en Rugby 7. Sí, lo habías comentado el otro día que es una noticia. Está complicado para Uruguay. Digo, bueno, Uruguay aspira al diploma, por lo menos, ¿no? Era lo que decían, ¿no? Al diploma olímpico, por lo menos que te quede el diploma. Sí, tiene un factor que vale también quizás contar a la gente que es tan poco tiempo que si Uruguay, para plasmarlo más con un ejemplo, hace su mejor partido y ellos cometen errores, puede ganar Uruguay. Claro, claro. Porque es real, es poco tiempo, es estar ordenado, una defensa sólida, aprovechar si tenés para convertir un try y después, hagamos de cuenta con términos futboleros, línea de 11, 11 adentro del marco, no va a ser adentro de los palos de try porque tienen que ser tipo jirafa. No, 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 pero claro, bañadera. Pero una marca férrea, por decirlo de alguna manera, y se puede ganar, no es imposible. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Están un par de escalones más arriba que Uruguay, pero Uruguay le ha ganado a Fiji. Así que capaz que no vamos de pesca y tenemos suerte. Y mañana juegan contra Estados Unidos a las 10 de la mañana. Bien. Picadillo, mi amigo. Bueno, Picadillo, le dije la hora del partido, no le dije la hora del partido de Boca hoy. No, es verdad que es Boca. Con Independiente del Valle, 21 y 30 horas. Esa es la hora. Y bueno, van a haber dos uruguayos en Boca Juniors. Salieron 0 a 0 en Ecuador. Eso está bueno para ver. Ahora están jugando Argentina-Marruecos en Juegos Olímpicos. Fútbol, estoy hablando. Sí. También, porque empieza el fútbol y el rugby. Son las dos cosas que empezaron de forma anticipada. Un partido explosivo es Irak-Ucrania a las 14 horas. Una bomba. Es una bomba. Sí, una bomba. También hay Liga Argentina. Sarmiento Racing, esto es a las 5 y cuarto de la tarde. Me preguntan por acá si Sarachi sigue jugando en Boca. Porque hablando uruguayo. Sí, pero está lesionado. Está lesionado, no está en la orden. No está en la orden. Bien. Ahora bien fijado en el plantel, capaz que está recuperado. Pero tampoco está entre los posibles titulares. No sé si está en el banco, porque en realidad lo que se maneja es extraoficial. Y ahora me voy a fijar si está entre los reservados. Pero sigue jugando en Boca. El que se fue. Eso es lo que me preguntaban. Solo el Pipa-Benedet. Era lo que me preguntaban. Bueno, bien. Sigue en Boca. Bueno, el Nacional quiere... Peñarol quiere a Bocelli también, aunque no va a ser fácil. Difícil. Difícil y tanto chifle. Darias no va a estar a la orden en Peñarol para enfrentar al defensor por una dolencia que tiene en la rodilla. Peñarol sigue ahí luchando por sacarse a Bavi de arriba y contratar a Felipe Avenatti. Y también algún otro jugador más. Nacional está sondeando a Cristian Tabó, que terminó su contrato con el Cruz Azul. Y quedó libre. Así que capaz que el uruguayo vuelve a nuestro país a jugar al Nacional. Y Cristian Nebel está ahí en suspenso a ver qué pasa con Santander, el paraguayo de Nacional. Que parece que regresa, ¿no? Parece que regresa. Hoy por lo menos la principal novedad era que regresaba. Sí, lo que pasa es que el primero regresaba ayer, no regresó. Supuestamente regresa hoy. Ha estado todo medio inconcluso el tema de Santander. La última es esa. Santander solucionó problemas personales y regresa al país para ayudar a Nacional, dijo. ¿No? Entre otras cosas. No tiene... Estoy para ayudar a Nacional, dijo Santander. Está lesionado Carneiro y tiene para seis meses. Ventancur, 20, 21 días, va a llegar justo para la Libertadores. Sí. Y Éveres, que todavía tiene un tendón ahí, una molestia... Sí, no está al 100%. No está a la orden, también lo quiere Gimnasia de Grima. Está buscando a nueve Nacional igual. Es importante igual lo que comenta Santander, ¿no? Era una situación con su hijo, ahora en declaraciones... Sí, era con su hijo. Claro, dice, estuve al 100% con mi hijo y por suerte se están solucionando las cosas. Estuve evolucionando bien y por eso los especialistas me dieron luz verde para poder venir. Claro, no es fácil tener un hijo enfermo y estar en otro país no es nada fácil. El panorama con mi hijo no era bueno y puse a disposición mi contrato porque no sabía cuándo iba a terminar, señaló el paraguayo con respecto a la situación que le está tocando vivir, ¿no? Porque, claro, su hijo se va recuperando, va evolucionando bien y puede venirse. Pero, claro, ahí está el tema también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está ahí el tema. Bueno, también puede pasar que lo necesiten de nuevo y que tenga que irse. Sí, claro. Es familia, ¿no? Claro, es la familia lo primero. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, bien. Y torneo de la Alcudia. Por ahí lo más importante. Torneo de la Alcudia, me preguntan por acá. Ganó Uruguay los dos partidos. Ganó 1 a 0 Uruguay. Ganó 1 a 0 Uruguay. Sí. Está, ganó los dos partidos Uruguay, si no me equivocaba. Y ahora que me dice la Alcudia, también se fijó, bueno, ya acá hacemos un enganche. Sí. ¿Qué es picadillo? Sí, señor. Se fijó un amistoso internacional de la selección uruguaya del medio. Del medio local. Del medio local. La de jugador del pueblo. La de Walter Domínguez. Exactamente. Es más fácil identificarla así, ¿no? Claro, jugador del pueblo. Walter Domínguez. Primero de septiembre con Guatemala en Miami. Mirá a Walter Domínguez. Mirá a Walter Domínguez. Paseíto por Miami. Miami, chico. Lo citarán. Ese es el gran tema ahora con Walter, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Sí, sí. Trate de tener un equipo rápidamente. Lo quiere Wander, ¿no? El propio Fénix. Y creo que estaba Juventud, no sé, metido ahí entre velados. Colón y Cooper también. Colón y Cooper. Colón y Cooper. No Juventud. Sí, de la segunda división. Sí. Buena incorporación metido Danubio, ¿eh? Atención, Tato, el hincha de Danubio. Sí. Ex San Lorenzo. Nicolás Blandi. Sí. Buena incorporación. No, no, Estudiantes o San Lorenzo. No, creo que sale San Lorenzo. Blandi y San Lorenzo. San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo. Sí, sí, San Lorenzo. Claro. Bueno, es San Blandi, ¿eh? No, duro. Viene de jugar en el deportivo Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. En Defensa y Justicia. Sí, sí, anduvo por varios lugares, ¿no? Terminando por acá, Boca, Argentino Junior, San Lorenzo, Evian, Colo Colo, Unión de Santa Fe, San Lorenzo el año pasado. Y Defensa y Justicia era donde venía jugando hasta ahora, donde, bueno, arregló su contrato con Danubio, ¿eh? Danubio te mete esos pases, ¿no? Sí, mete a Maxi Cantera. Claro. No, pero ya lo ha hecho, creo que Farías, ¿no? Jugó también, hablando de jugadores argentinos que han pasado por Danubio. Dos por tres, te trae una sorpresa de estas que, ¿no? Que es así, que rompe todo, ¿no? Porque jugadores que... Que nadie lo espera, por ejemplo. No, claro. Igual se habían dicho de Blandi que iban por Blandi. Claro. Era uno de los objetivos. No le dije quién hizo el gol de la Selección Sub-20 en la Alcubia. Lucas Agassi. Y no el tenista, no tiene la idea. No, no, André Agassi no. No. De defensores, ¿no? Como estábamos en Juegos Olímpicos, claro. De defensores. Como Juegos Olímpicos en todo eso. Matías Zabaldo ya fue presentado como un nuevo jugador de gimnasia de clima de La Plata. Lo compró, obvio, ¿no? Ahora lo compró, gimnasia, ¿no? Claro, fue Marcelo Méndez que es el entrenador y quiso tenerlo. Claro, bien. Queridos amigos, cerramos por acá. Nos reencontramos, si Dios quiere, el viernes. El viernes. Veremos si está en vivo o grabado. No, no, estoy, estoy. Yo me voy a las dos para... Tengo un nuevo país, pero estoy. Muy bien, bueno, lo esperamos por acá. A las dos y media sí estaré con la ceremonia en vivo. Te esperamos por acá y te seguimos por ahí por la tele, entonces en Canal 5 recuerden que los Juegos Olímpicos se van a poder ver por ahí para todo el país y Nico Pérez va a estar para acompañarlos a través de Canal 5. Es el canal exclusivo, ¿no? De los Juegos Olímpicos, Nico. Sí, sí, el Canal Olímpico. El Canal Olímpico, muy bien. Exactamente. Ahora te manda el Canal Olímpico. Ahora nos manda el video y lo vamos a subir a las redes. Un abrazo, Nico. Abrazo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Una nueva mañana en Solari Radio. Deportes con Nico Pérez. El deporte en Solari Radio con Nico Pérez fue una presentación de Las Eduardas. Las Eduardas te presenta una presentación.